¡Muy buenas! Seguidores del cromo y del fútbol en general, más allá de bromas, del calor que hace Hoy tenemos un nuevo vídeo, ¿y qué vídeo traemos hoy? Pues un vídeo que me habéis pedido bastante en los comentarios A ver, me habéis pedido que pegue cromos, me habéis pedido que os enseñe mis álbumes Y hay una cosa que no se puede hacer, que es pegar cromos, porque es que no tengo suficientes como para pegar Ahora veréis por qué, dirá, si estás tú le haciendo apertura, ¿cómo la vas a tener? Perfecto, no os preocupéis, que ahora lo veréis Y bueno, pues lo que vamos a hacer hoy va a ser enseñar cómo van mis dos álbumes del mundial ¿A qué me refiero con eso? Pues mis dos álbumes panini Uno es este, que es el de stickers, ¿vale? El de pegatinas, el de toda la vida Y el otro es, este que pesa más, que es el de cartas, adrenalin XL, ¿vale? Como lo queráis llamar Entonces en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser pegarles un repaso rapidito, bueno, rapidito Un repasillo a los dos álbumes para que veáis cómo los llevo yo Y bueno, pues ahí podáis ver cuáles tenéis vosotros repetidos que yo no tengo y cosas así Y si alguno me lo quiere mandar, yo no le voy a decir que no, la verdad Así que nada, ya os he dicho que vamos a pegarle un repaso Ya sabéis que si no estáis suscritos os podéis suscribir, que me ayudaréis a llegar a los 50.000 suscriptores Que realmente, pues bueno, no en nada del otro mundo, pero es una cifra bastante especial Y que me puede ayudar a seguir creciendo con el canal bastante Así que ya sabéis, os podéis suscribir, que estamos a poquito de llegar Y si os gusta este vídeo, pues ya sabéis, me podéis dejar un me gusta muy, muy grande La semana que viene, pues bueno, ahora ya este fin de semana empiezan los octavos de final Hoy teníamos día de descanso del Mundial, pero no íbamos a dejar el día sin vídeo, evidentemente Así que ya sabéis, mañana, sábado, haremos la predicción del partido del domingo del España-Rusia También vamos a hacer predicción de que hay unos octavos de final increíbles Por ejemplo, tenemos una Argentina-Francia, o sea, es que es espectacular Entonces, no olvidéis suscribiros, vamos a seguir con las predicciones Vamos a enseñar esto hoy, que es un espectáculo El miércoles tuvimos un vídeo muy, muy chulo Con una colección del extranjero, de Perú, de hecho, del Mundial Que, vamos, que aquí en España no se puede conseguir, así que la podéis ver también Y ya sí que sí, nos vamos a la mesa y vamos a comenzar con estos dos álbumes A ver si tenéis más cromos que yo, si no, me queda muy poquito Es que me queda muy poquito y ahora lo vais a ver, venga, vamos a ello Y... ya estamos por aquí A ver, vamos a empezar con el... bueno, pues el de Adrenaline XL Que es el que más acostumbrados estáis a ver Porque hemos estado haciendo la serie de... colocando cartas, ¿vale? Esa ya sabéis que es una serie bastante, bastante fija en mi canal Y... y nada, es el que más habéis visto Entonces, dejamos lo más bueno o lo que menos habéis visto para el final Bien, a nivel de cartas base, yo creo que lo último que visteis es Que tenía casi todas Pero ahora más o menos... bueno, y sin más o menos creo que tengo ya todas ¿Vale? Ahí veis Argentina completo Australia completo también Bélgica completo Me enteré el otro día que el motivo o... Lo que usaban para definir si un equipo tenía 18 cartas o solo tenía 9 Era si habían ganado una Copa del Mundo o si eran el país organizador De ahí que, por ejemplo, Bélgica, que es una gran selección Solo tenga 9 cartas Y... y por ejemplo, pues aquí Brasil, que evidentemente es una pedazo de selección Tenga 18 cartas Colombia, evidentemente tiene 9 también Ahí vemos, destacamos ahí a James Costa Rica tiene 9 Como veis Croacia, que para mí puede ser una de las candidatas a pegar la sorpresa Este... en este Mundial Veremos a ver No tengo nada claro el partido de España Ya os lo digo, o sea, lo tengo bastante, bastante Es que no lo sé O sea, me huele... me huele mal Veremos a ver Por cierto, a partir de ahora en octavos Las predicciones, lo que yo saque, va a ser O sea, ya que entra la ronda buena Ahora ya sí que me pongo Pulpo FC a tope Eh... bueno, vemos Egipto por aquí también Eh... Inglaterra, campeón del mundo Evidentemente tiene 18 cartas Como vemos, Joe Hart Que... que no... que realmente el porter titular es Pickford Y el segundo es Woodland Pero bueno, vemos que es una colección que evidentemente no está actualizada Ni va a estarlo, no va a tener actualización Pero es lo que hay, chicos, o sea Bueno, ya sabemos que esto es siempre así Aquí tenemos a España Vemos, eh... campeón del mundo Por lo tanto, 18 cartas Yo pondría a Kepa Sinceramente, no sé Ponerme por los comentarios vosotros qué haríais Pero... en... a ver Yo entiendo que Hierro quiera dar confianza de Gea Pero lo que todos los españoles queremos Es que España gane el Mundial Entonces, si tienes 23 jugadores Y entre ellos 3 porteros Eh... pues utilízalos Si algo no te funciona, cámbialo Yo lo haría así Sé que es duro Eh... sobre todo siendo un portero Quitarle de esa manera Pero es que... Eh... ya lo hizo... Eh... San Paoli con... con Caballero Y puso a Armani O sea... y no pasa nada Es que... para eso van los jugadores al Mundial También... Eh... me imagino la situación de Kepa y de Reina Y bueno... pues... dirán Oye... Nos cae muy bien de Gea Pero... estamos... yo creo mejor que él para jugar Que de Gea es un gran portero Pero... no está al nivel... para nada Para ser portero titular ahora mismo de la selección española Continuamos con Francia También campeona del mundo Por aquí vemos a Griezmann Kylian Mbappé Que se va a enfrentar a Argentina Alemania Vale... De España La última vez me faltaba Silva Ya lo tengo Vale... Irán Que nos ha... Madre mía Irán Irán ha estado a nada de clasificarse como primera de grupo Pero al final ha quedado eliminada Este Mundial está siendo una auténtica locura Arabia Saudí Por aquí vemos también Marruecos Bueno... estas cartas yo creo que ya estaréis cansados de verlas Las habréis visto en más sitios Y... y vosotros mismos las tendréis todas ya Yo creo Eh... Polonia Portugal Ahí vemos Vale... Si queréis ver alguna carta en concreto Pues ya sabéis Paréis el vídeo un poquito Y... y las podéis echar un ojo Pero bueno Tenemos que enseñar otro álbum también Y me voy a centrar más En las cartas que me faltan Que son las especiales del final Como veis Serbia también completo Suiza completo Suecia Por aquí Túnez Uruguay Vale... completo Los Fame Favourites Que ya os los enseñé Completos Ahí está Vale... Fame Favourite Y ya sabéis que salen Un porrón Y aquí empezamos con las cartas que me faltan ¿Vale? Realmente me faltan 10 cartas Creo O sea no me faltan muchas Y veremos a ver Me quedan por abrir Si no me equivoco Unos 10 sobres Ya os dije que las aperturas de España Las haría siempre con Adrenaline Así que espero abrir más sobres Y si no lo que me falta Que me va a faltar seguro Lo voy a pedir A Panini seguramente Me falta la Power 4 de Brasil ¿Vale? De los porteros De los Goblestoppers Los tengo todos De los Rising Stars Pues creo que también Si no me equivoco Y de aquí sí que me faltan Me faltan dos La 435 Y la 439 De Double Trouble Que no sé cuáles son ahora mismo Luego si eso lo miramos ¿Vale? Pero bueno me faltan esas dos Luego De Game Changers Bueno los Icon los tengo todos De Game Changers me falta Este que creo que es Hazard Vamos Estoy casi seguro Y Esta página la tengo completa Y Cavani ¿Vale? Me falta Cavani también Y luego Pues ahí estoy viendo De Top Masters Me falta Messi Lewandowski Neymar Y Y Müller Y evidentemente La carta Invencible O sea aquí me faltan Fijaos que es de la página Que más me falta Me faltan 1, 2, 3 6 2 Game Changers Son 8 Y 2 Double Trouble Son 10 ¿Vale? Para acabar la colección Me faltan 10 cartas Luego De especiales Pues estas son las que he conseguido yo Que muchos me pedíais verlas Pues ya os las enseño En este vídeo De especiales me falta esta Que es la de Busquets ¿Vale? Que va a salir en la jugón de este mes Por eso está el hueco Y ahí veis De España en total tengo 11 Bien Luego de Alemania tengo estas 3 Neuer, Kroos y Werner De Argentina tengo 4 Higuaín, Dybala, Agüero y Messi Todos delanteros De Francia tengo 4 Kanté, Pogba, Mbappé y Griezmann De Brasil No tengo la de Neymar Y a lo mejor me gustaría conseguirla Porque ahora veréis por qué Ahora os lo enseño Dani Alves Marcelo, Coutinho Cavani y Suárez de Uruguay De México Peralta, Hernández Bueno, Chicharito Y Guardado Cielinski, Pitschek De Polonia Finn Bogason Sirguson Bernardo Silva y Ronaldo Estos dos de Portugal Luego de Bélgica Tengo 4 Hazard, Lukaku Mertens y De Bruyne De Sweden Tengo a Forsberg Y a Lindelof De Australia A Tim Cahill Y a Lecky Y a James ¿Vale? Y luego ya Aquí tengo más bien Un popurri Tengo a Modric A Sané A Torres Vamos, Torres de Panamá Salah Sakiri Sisto de Dinamarca Kane Y me falta una Para completar la página Que es una tontería Pero bueno, a mí me gusta tener Pues aquí una más Y ya no consigo ninguna Limitada más Y estas son las limitadas Repetidas que tengo Que si queréis os las enseño también Y que Ramos De Gea Isco Cante Dos cantes de hecho Y bueno, pues eso Me falta una limitada Por conseguir en verdad Porque la de la jugón Cuento con ella Que la voy a conseguir Y aquí Pues tengo que conseguir Alguna por algún lado En total me faltan 11-12 cartitas Para cerrar este álbum Ya Y ahora Nos vamos a ir rápidamente A ver como tengo El álbum de stickers Bueno, aquí está el álbum de stickers Quizá quede un vídeo Un pelín largo, chicos Pero Espero Bueno Como quería enseñaroslo Pues Yo que sé Podéis verlo Si os Queréis saltar Alguna parte O lo que sea Os interesa al menos Solo por ejemplo El de stickers Pues aquí tenéis los dos ¿Vale? Yo os lo voy a subir Así Bien De stickers No me falta tampoco mucho Sí que es cierto Que me falta más Que de adrenalin Pero bueno Bueno, no está mal ¿Sabes? O sea Realmente me falta muy poquito Y lo que me falta es muy complicado Así que Ya lo que me falta Lo pediré a Panini Porque no voy a abrir Ningún sobre más De estos Ya Ya no me merece la pena Diría Y bueno De esta página De la principal Me falta la 1 Y la 6 ¿Vale? La 1 que es como un logo De la FIFA Si no recuerdo mal Y la 6 pues es la parte de abajo Del logo Del mundial de Rusia De los estadios Los tengo todos Así que es cierto También que en Sudamérica Me habéis dicho Que vosotros no tenéis Stickers de esto Lo cual No sé Tengo un álbum De Polonia De hecho Que viene sin eso Así que también En Polonia Que sepáis Que no tienen Estos cromos Luego ya Aquí empezamos Con los equipos normales Que como veréis Me faltan Muy poquitos básicos Y casi todo Escudos Me falta el escudo de Rusia Arabia Saudí Está completa Egipto También está completo Uruguay Está completo O sea que del grupo 1 Solo me falta El escudo de Rusia Del grupo B Pues Portugal completo Y sí Aquí llega la gracia Chicos Aquí está la gracia De que me falta Jordi Alba Que muchos me decís Que me parezco mucho A Jordi Alba A ver Yo no me lo veo parecido Pero bueno Si lo decís tanta gente Será que sí que me parezco Jordi Alba Y el escudo De España ¿Vale? Nabil Dirar De Marruecos Ahí está Irán está completo Francia Me falta el escudo Australia Me falta el escudo Perú completo Ahí lo veis Dinamarca completo De Argentina Pues Me falta escudo y equipo Escudo Como veis Aquí me falta escudo y Perisic Esta parte Bueno Muchos no la tendréis Ya que este álbum es alemán Es de tapadura ¿Vale? Que se me olvida deciroslo Aunque lo habréis visto ¿Vale? Y tenía esta parte De cromitos Que se conseguían En McDonald's Que bueno Yo los compré por Ebay Nigeria Escudo y dos jugadores De momento es el equipo Del que más me faltan De Nigeria Joe Campbell Y el escudo Escudo como veis Alemania completo México completo De Sweden Escudo y un jugador Como veis Un jugador normalmente Me suele faltar Y el escudo Fidel Escobar Por ahí de Panamá Túnez completo Inglaterra completo Polonia completo De Senegal Me falta el escudo Colombia completo Japón completo Y de la página Del final Me falta Uruguay Dinamarca Creo que es ¿No? O no sé qué país era No Uruguay Inglaterra Francia y España ¿Vale? Y ya acabaríamos el álbum En total creo que me faltan Unos veintitico cromos O así Y bueno Pues como veis El álbum es alemán ¿Vale? Así que Este ha sido el vídeo Un pelín largo me imagino O bueno Tampoco habrá sido tan largo Habéis podido ver Lo que me falta Y lo que no Ya sabéis Ponedme por los comentarios Cómo lleváis vosotros Vuestro álbum Si no estéis suscritos Suscribirse al canal Que la verdad Que a mí me viene de lujo Y a vosotros Os mantiene al tanto de todo Ahora en verano Haremos alguna seriecilla Como siempre Os tengo preparado en verano Una serie De algo que no hemos traído Durante el año Y luego En agosto Ya tenemos Liga Este O sea Empieza la liga Tenemos Liga Este Estaros atentos Que el canal sigue Yo ya sabéis Que nunca nunca paro Y ya está Nos vemos Mañana a la una Con la predicción Del España-Rusia Estaros por ahí Muy atentos Y a ver si ganamos Así que nada Un saludo y Adiós